O sea, aparte de que estoy rayado por los pops y todo, en fin, ¿cómo que pilla el pingüino? ¡Tim Chimchar, loco! ¡Ojo! ¡Contra las mini! Tengo que decir una cosa, parece un juego de Play 2, tío, los gráficos. Y es solo esto, o sea, esta parte que es una cosa quieta, un montón de sierra en las texturas, tío. O sea, elige tu fotografía. O sea, yo siempre soy chica, tío, me pido siempre chica en los juegos últimamente. Pero llamar a una chica a Kevin, queda un poco chungo, ¿no? Voy a peor a la chica y la voy a Marduk. O sea, eres una chica en un cuspo de chivaca. Es un hombre muy bonito, ya. Y este chico de aquí es mi rival. O sea, es mi amigo, aquí no es mi rival. ¿Qué nombre le ponemos, tío? Doqueto y Doqueta. ¿No, coño? No puedo otro nombre, ¿sabes? Canecro. Sí, claro. Siempre le pongo, en verdad siempre le pongo el primer nombre al rival. O al amigo, da igual. ¿El nombre y la serie cuál es? Muy bien, los Funkos con Teras, mira. Mira los Funkos, ¿qué tal? Mira qué tal los Funkos, mira. ¿Ve los Funkos qué tal? La figura está bien, pero la caja... Estoy flipando, tío. Estoy flipando. ¡Freakyman! Me ha llamado a Israel, tío. Vale, estoy muy rayado con el Funkos, tío. Ha llegado mi momento. Mi propia leyenda. Pokémon está a punto de comenzar. Algo de tu aventura. Conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que durante el camino también aprenderás cantidad de cosas. ¿Qué ha descubierto algo sobre mí? Es que es un drama, tío. O sea, cabreado no estoy porque si estuviera cabreado lo habría reventado contra la pared. Pero me tengo que calmar porque si quiero reclamar o algo... ¿Qué gráficos son estos, tío? A pesar de sus esfuerzos, el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon variocolor. La moral del equipo empieza a decaer, mientras busca infructuosamente al grado rojo del que tanto se habla. Y concluye nuestro reportaje especial en busca de grado rojo. Frido por Jubilote V para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Claro, el grado rojo solo está en Yoto realmente. Hostia, los gráficos en tele son muy malos, tío. Lo estoy viendo en la pantalla de ordenador del OBS y en la Switch se tiene que ver bien. Pero aquí, tío, se ve muy raro, tío. El botón X abre el menú. Vale, una cosa que quiero poner es la velocidad de texto rápida, eso sí. Equipo caja, puedes indicar el Pokémon que atrapes. Vaya tu caja, si tu equipo está lleno. Ah, esto está bien. Geoscopio, esto me da igual. Vale, vamos a irle. ¡Mamá! ¡Doc! Israel ha venido a buscarte hace un ratito. No sé lo que querías o dijo que era una emergencia. No es por ahí el altar. Los Pokémon podrían atacarte. Como si tú no es Pokémon, pero no es el caso. Tengo Pokémon. Tengo Pokémon. Te lo digo. ¿Cómo se llama el juego de las granjitas, tío? ¿Qué le pasa a este, tío? Un chino rubio. ¿Y los controles qué? Un poco cuadrados, ¿no? A ver, Israel, yo creo que vive aquí, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué quieres y qué vendes? Tengo prisa. ¿Qué quieres? Dime qué quieres. Dime cuánto quieres. Una snake para que corras. Voy al lago, tú vienes también. Así que date prisa. Y dox, sigas tarde y me das una cama durante un mes. Escúchame, tío. No hago la mía, voy a hacer la tuya, ¿sabes? Peínate un poquito, tío. Que parece yo cuando me empecé a dejar el pelo largo, cuando me levantaba, ¿sabes? Me he dejado una cosa. Los controles no me están gustando del personaje. La verdad. Sea mejor que ir a la bolsa y la guía de viaje también. Nos vamos al lago. Te espero el camino de las tardes. Hacer la cama un mes. Que sí. Es que me duele lo que hacen con los juegos. Me duele. El ver lo que han hecho con... Los de GTA. Con la trilogía. Que yo me la quiero pegar para Play 5, ¿sabes? Cuando salga. Pero ver la mierda que han hecho, tío. Las lluvias que han puesto. Que parece que Jesús se está haciendo pajas, tío. Y esté con el colador ahí sacándolo. Pero este video igual lo veo a un niño. Perdón. Uh, me ha traspasado. ¿Recuerdas lo que ha hecho tu madre? No voy a espalir Baltas. Qué obedientes que somos en Pokémon. Nuestras madres decían. No vayas por aquí. No te metas no sé qué. No bebas. Mamá. Lo siento. No soy una persona digna. Vamos a buscar el grado rojo. Ya no ha sido Rockstar. Ya lo sé. Este no es el de... No, no. Me ha petado la cabeza. Perdón. Las madres. No hagas esto. No hagas lo otro. Y luego te tiran las cartas de Pokémon. Más mil. Luego te tiran las cartas de Pokémon y a llorar, chaval. ¿Quiénes son esos dos? ¿Y hacia dónde andaban? ¿Cómo que nos metamos a hierba alta? No pasa nada. Se va a hacer un segundo. No da tiempo. Vamos a bajasada. Venga. Ese es mi chaval. Este es mi chaval, tío. Hay algún maletín. Dajan esos dos. ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre. Me pareció el profesor. ¡Ojo! No te cojas tú. No, no. Yo quiero el Chimchar. Fuego están aquí, ¿no? No. ¿Piplup? No, quiero el pingüino, tío. Quiero Chimchar. El Pokémon chimpancé. Venga, venga. Primera pelea. Animación copia del espada de escudo. No tengo ningún problema con el Piplup, pero... Mi men es Chimchar en este juego, tío. Yo respeto a la gente que se coge el de agua y el de planta. A mí me gusta. A mí, por ejemplo, el Bulbasaur me gusta, tío. Un buen Bulbasaur. Un trico. Te reventaré con el Piplup. Oscar, te tengo que recordar... Quiere un mono because le recuerda cuando mira al espejo. ¡Ojo! Escúchame, este personaje no estaba, ¿verdad? En el normal. Este no estaba. O sí que estaba. Pero no salí aquí en este momento. O sí. Pues yo que eres que te diga. No me acuerdo, tío. Es que literalmente ha sido... Este juego no me lo he pasado y lo he jugado solo una vez. No he jugado más. Que sí que lo he jugado, tío. He jugado tres juegos de Pokémon. Y es lo único que no me ha pasado. Esto que me faltaba, el de esto, el monte y la liga. Tampoco supone un gran reto la liga. El hombre me ha dicho que habéis usado nuestros Pokémon. Dejad que los vea, por favor. Chimchar y Piplup. Ya veo. Con que se necesitan las cosas. Volvamos al laboratorio. Adiós. Creo que vais a pasaros por el laboratorio luego. ¡Chao! O sea, no se ha enfadado, tío. No se ha podido enfadar si está todo el chill, tío. Oye, ¿qué invitación es esta, tío? Un poquito de luces, ¿no? Ahí, ahí. ¿Qué ocurre, cielo? Mamá, he robado un Pokémon. He robado un mono. ¿Qué cosas te pasan? He robado un mono, mamá. ¿Qué cosas te pasan? Sobre todo que no había un pollo, que si no... A mí también me gustan más los gráficos de Let's Go. Lo poco que he visto... A ver, el rollo este... Es que no sé cómo lo llaman, tío. Toon. O sea... Deportivas. Pero no me cambia el calzado, ¿verdad? Es el mismo color. Mismo fallo de siempre. O sea, el tipo tune este que han sacado... No me desagrada la idea. Pero es que estoy viendo las gráficas. O sea... No sé, tío. ¿Cómo puede ser que tengan este tipo de gráficos? Es que yo ahora mismo me estoy moviendo a la de esto. Y estoy viendo las sierras de las flores, tío. No sé. No me imagino jugar esto en una pantalla de 60 pulgadas, la verdad. Pista para entrenadores. Jamba, vamos a luchar. No, no. Esta no es la típica poción del principio de ruta, ¿verdad? Unas pociones. Antes estaban una o dos, no solo. Aquí está mi amigo León. León. Un Bidoof. Bidoof, líder. O sea, Bidoof, esclavo de Meos. Es que mi Bidoof va a ser esclavo de victorias, tío. Este chaval, ¿qué le pasa a Banco Cao, tío? ¿Qué le pasa a este chico? Vamos a tenerlo en el equipo, esa mierda. Hombre, ese Pokémon tiene que estar en el equipo, Bidoof. O sea, esclavo de Meos, tío. No, vamos a poner el modo de los Pokémon. A mí me gusta tenerlos con el nombre con los que sea, con los que son. Mira, un Bidoof. Le puedes poner los nombres de los subs. Otro motivo para suscribirme. Si te suscribes al Bidoof que va a ganar la liga, le pongo tu nombre. ¿Te hagas un gran favor? No. Puedo quedarme ahí sin hablar durante horas y horas, muchacha. Mi paciencia es infinita, pero no querrás poner la prueba, créeme. ¿Apokedex? No. Puedo quedarme aquí horas sin hablar. Puedo quedarme aquí. No, cuatro veces. Te quita el Pokémon. En verdad molaría, ¿eh? No quiero Pokédex. No quiero. Vamos a hacer la liga y ya está. 10, 60 años. El que tengo muchas ganas es el Leyendas de Arceus. Ese sí que... Le tengo unas ganas que te cagas. Luego me enseña un par de cosas. Si tuviéramos 10 años más. Muchachote. Ves. Lo típico. Centro es Pokémon, techo rojo, techo azul las tiendas. Hay tema, hay tema. He de cierre casa que te va a echar una mano el profesor Oak. Sí, Serval. Pero es que voy a curar a mi desto sin luchar con nadie. El camión no tiene techo. Como la vida misma. Por arena, porque hay arena. Muy bien. ¡Ojo! Un antídoto. El agua... No está mal este agua. No está mal. Quizá me falta menos velocidad de... De donde hubo visto el ludicolo. ¡Ludicolo! No está mal. No me desagrada el agua, eh. Pero es lo que digo. Falta... Se ha le hecho la velocidad de onda. Si fuera más lento me haría más. Ojalá lo hubiera sacado de los gráficos de Animal Crossing. Ya. Habría estado guay, tío. Una cosa que no me está molando, tío. Y mi mamá hay freak. Se ha rayado y de esto. Es que vale que sea un remake. Y vale que tal. Pero yo recuerdo que en el Let's Go. Los caminos, como ponían los árboles. Le ponían algo. En plan, no veas el árbol y ya está. Había como... El suelo tenía... ¿Cómo se llama? Césped o algo, ¿no? Si no me hacéis avisar. ¿Está aquí Rael? Pues no. Aquí no está. Yo digo, la madre tiene una cara de... Y hasta aquí el mejor mod de Twitch. Escúchame una cosa, tío. Contreras. No me has ayudado con el sonido ni una puta vez. La última vez que hicimos un directo... Que estuviste tú y me dijiste. Se escucha todo de puta madre. Cuando vi el directo se escuchaba igual de alto el micro que el juego, tío. O sea, no. Contreras, no. Págame. Ya te pago, ya. Ya te lo dije. Cuando tenga el primer millón, yo te contrato. No te dije el millón de qué. Puede ser de euros o puede ser de seguidores o de subs. El Let's Go me molaría. Es que... Ahora sabes que me ha pasado el problema que voy a tener. Que cuando me pase este juego, hasta que vuelva a jugar a... Hasta que salga en Leyendas, me voy a querer viciar. El sonido es el DLC de moderador. Sale a 20 horas semanales. Hostia, loco. 20 horas semanales, estelita, eh. Alex, es que podrías ser tú. Si te hubieras suscrito, este video se llamaría Alex. Este puto video se llamaría Alex. No me han dado Pokeball, ¿verdad aún? No tengo. Tengo juegos por jugar, tío. Tengo el Zelda. Tengo el Ghost of Shunima. Tengo el Ratchet & Clank que lo iba a jugar también en salida y al final lo jugué. Voy a comprar, voy a comprar. Tampoco vamos a hacer ningún loque ni nada. Juega al Forza. No voy a jugar al Forza, tío. No me voy a pillar el Game Pass. Es que... Sé que no voy a jugar, tío. Un Starly. Están a ir luego a comprar la Xbox. Te dejo el Scoot Pigrim y jugamos online. Escúchame una cosa. El Scoot Pigrim... Es que los 3 de tío no me molan mucho. Cambia el compramos por os compro una Xbox. Yo, literalmente, me estuve planteando pedirme la Xbox, eh. Antes que la... Que la Play 5. Y me la voy a acabar comprando. Es decir, el próximo del The Scrolls... Sale en Xbox. Lo siento mucho, pero yo me la voy a comprar. ¿De tiros? No, de 2D. 2D no me mola. ¿Pero para qué quiere ir dos mandos? Igual que el contraste. Tiene dos mandos. ¿Para qué le ha servido dos mandos si no invita a nadie a su casa? Es que no invita a nadie, tío. Hace un año yo paso, digo... Yo no. Yo no dije eso. Eso es mentira. El GT de Xbox eres tú. Yo he tenido Xbox. Es que, literalmente, he tenido... Bueno, la primera no la tuve, la grande. He tenido... Tiene que tener claro todo el mundo. Y la One no es mala consola para nada. Yo la tengo. Bueno, es que tampoco he jugado mucho, pero yo la tengo. No se calienta. No hace ruido. Yo flipo. Y la Play 4, que es que la enciende, parece que va a despegar. Y la Play 5... Alguna actualización que pusieron que hacía muchísimo ruido. Luego lo cambió... Y luego, como capar los ventiladores o algo. Pero bien, que bien, tío. Un proyecto de... Contra las... Hola, Kevin. Soy José. Yo no soy fan de Sony. Yo me compro la Play 5. Porque el Javi se quería pillar la Play 5. Tú te ibas a pillar la Play 5. Y es con los que juego más a la Play. Si no me voy a pillar la Xbox. Si fuera por mí solo, yo me voy a pillar la Xbox. Seguro. O sea, ya te lo puedo asegurar. O sea, la Xbox me la voy a acabar comprando. Eso lo tengo claro. Saca los Halo. Van a sacar los Fable ahora. Gears of War. El Eddler Scrolls. Los Fathom nuevos los van a sacar ahí. Escúchame qué quieres que te diga, tío. Y la Play 5 también la pillas... O sea, la Lex también se la pilló el cabrón. Bueno, no se la pilló la... Se ha piopado uno de su curro. O sea, de un amigo suyo. No, de curro no. ¿De qué era? De las bicis o algo, ¿no? Sí. Oscar, sí. Él tiene una tienda de bicis, eso. Vale, me está echando a capturar el Pokémon. Yo creo que la única guerra que puede haber ahora mismo de consolas va a ser Play y Xbox contra Nintendo. Porque esto de que se vayan robando... ¿Cómo se llama? ¿Exclusivos? Play y abierto la veda. Es decir, God of War va a salir para PC. Horizon va a salir para PC. No sé cuál más también que es exclusivo va a salir para PC. Ahora los de Xbox dicen... Pues yo no lo voy a sacar. ¿Sabes? Es como tío. Si te doy una gráfica de ahora... No me compro la Xbox. Hombre. Y es que es el... Y yo sabes que siempre voy así, tío. Yo soy así. Yo prefiero... Yo al revés que tú. Yo prefiero consola. Porque al fin y al cabo, sí. La Play 4, todos los juegos que han salido... Vale, he jugado. Ahora, por ejemplo, juegos de nueva generación. Tengo que cambiarme la gráfica para jugar. Con la Play 5, no. Y dentro de cuatro años, cuando no estemos usando la Play 5, los juegos ya no me irán a máxima. Que en la Play 5 tampoco se juegan a máxima, pero bueno. Xbox ahora es mejor que la Play 5. ¡Joven Richie! ¡Ay, Richal! ¡Joven Richie se haga el Starly! Alex, compran más RTX 3080. Escúchame una cosa, tío. Alex ha dicho que nos iba a regalar una gráfica... O sea, una Xbox. Y no lo estoy viendo que me esté mandando el código de entrega. Alex, si me tiras sub, el Bidoof se va a llamar como tú. Iba a estar 100% en el equipo siempre. Siempre. ¿Yo qué quieres que te diga? He jugado al Halo Infinite en online. Con el PC que está gratis. Y no me da buena experiencia, ¿eh? O sea, lo que es lo bueno es la historia, pero... La experiencia que he tenido no ha sido muy buena. Las balas no hacen casi daño. No sé. Esto hay que hacer hecho por si llega alguien. Combate contra mí. Mira por mí. Sí, pero especuladores. Series S es... Es una Xbox One que puede jugar a los juegos nuevos. Es como jugarlo en PC. Ahora con el PC que tenemos al mínimo todos los juegos. No vale la pena, tío. Lo vi en una... ¿Quién hizo la review? Cuando salieron, hicieron la review y comparación. Y decían que era... Creo que era comparable a una 1080 o algo así. La potencia gráfica que tenía. O sea, que luego exprimías. Tiene más potencia, pero que lo exprimas tiene eso. Que también vale 300 pavos. Vale mucho menos. Pero yo para eso juego a la One. Un dog fuerte. Mis huevos. No, no. Que verdad, que verdad, que verdad. Que... Es que no sé cómo se llaman, tío. No sé cómo se llaman. Igual os suena. Graban. O sea, tienen la cámara puesta adelante. Ellos graban. Tienen una mesa detrás con lo que están haciendo la review. Que se ve. Y tienen la tele al lado. Cuando lo prueban, ponen la cámara delante de la tele. Que además que se ve. Y hablan sentados en la mesa con la de esto. Y me parece que fueron los primeros de España que hicieron la review de la Xbox. Es que no me acuerdo el nombre, tío. Es una chica y un chico. No sé. Pregúntale a tu madre. No le hace falta 10 minutos para ponerse contenta conmigo. Alex, es que si estuviera suscribido, podría ser tú, tío. ¿Tecnonautas? Te lo digo. Sí, tecnonautas. Sí. Esos son. No puedo poner el tío. Me da rabia. ¿Por qué, tío? Te pone Martín. Vamos a combatir, aunque ya sabemos que ganaré yo. ¿Qué clase de Alex es este? Oscar, ¿qué opinas de las formas que están sacando de Hisube, tío? Tienen buena pinta, en verdad, ¿eh? Capturado un Bidoof para mí. Como para ti. ¿Qué? Bueno, mola. Al fin y al cabo... Es como la evolución, ¿no? Porque la evolución del Pokémon hace que sean como ahora. O sea, no la evolución de cambiar de forma, sino de evolución de que pasa el tiempo. Para intercambiármelo por un Turtwig. Tío, el Bidoof no es una moneda de cambio, tío. Porque cambia de música de golpe. ¿Cuántos Pokémon has atrapado? Esto creo que deberías capturar alguno más. Ocuparse muchos Pokémon a veces es más difícil que merece la pena. Cuantos más tengas, más gratificante será. Ah, escuadra de entrenadores. Me da rabia comprarle la Series X a un especulador. Pasando. Es que es una mierda, tío. Porque no sé... O sea, la peña... No sé por qué son... Les ha dado por esto, por especular tanto ahora con las cosas, tío. Empezó a pasar con la Switch, realmente. Cuando empezó las consolas... Le está... Bueno, la Switch es la generación antigua. Pero empezó a pasar de que... Dijeron que iba a haber problemas de suministro. Y la gente empezó a comprar como locos. Y las ponían a un precio que dices... Está chalado de la cabeza, tío. ¿Sabes? Y porque la gente lo paga. Es decir... Yo tengo conocidos... O sea, conocidas... Que han comprado para sus hijos... Una Play 5 por 800 pavos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Gastarme 800 pavos por una Play... Y tú, al fin y al cabo... No es que... No es que valga. Es... Ir a por la gráfica diferente, tío. Porque tú una gráfica, al fin y al cabo... La puedes utilizar para muchas cosas. Es decir... Jugar... Eh... Puedes evitar vídeos... Puedes minar. A ver... Tú en tu casa no lo vas a hacer, pero... Puedes hacerlo. Una consola es para jugar. Y para ver series... Si no tienes una... Una Smart TV. Pero ya está. ¿Sabes? Pero igualmente... Eh... En algún momento van a sacar Play, tío. ¿Sabes? En algún momento. Y toda la gente... Esa se va a comer los mocos. Porque va a perder pasta. ¿Sabes? O sea, perderá pasta. Tú imagínate que dices... Buah... Compro 100 Play. Como diciendo... 10 Play. Vendo cada una mil pavos. Voy a sacar un dineral. Y al día siguiente Play dice... No, no. Hemos dicho que no había... Pero de golpe sacamos un montón de stop... Para que todo el mundo tenga. Esa peña se come las plays, tío. ¿Quién va a comprar una Play? Va a perder pasta, ¿sabes? Jofri, que mal está jugando al diamante, eh. Hace poco... Que te dedicas a esto. Hostia. Hace poco. Hace 15 años, eh. ¿Puedo competir contra ti? Pues como digo... Un Fortnite... Contra... Estamos jugando al Pokémon, tío. Hace una paja y me he estado a dormir día, colega. Hostia, el Bernapote, es loco. Espero que no tenga ningún ataque. Porque si no me va a reventar. He perdido. He perdido. He perdido. Corriendo a casa, ¿sabes? ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? Voy a capturar el Pokémon para hacerte el cambio. Y aparte para... Para empezar a hacer equipo. Por cierto... ¿Tiene el... ¿He autoguardado activado? En verdad me voy. Él es un hijo de tu madre, tío. Hijo de puta. Era para que cerrara si lo pusieras. Y te digo... No se me voy. Es que te has tragado un payaso, tío. Es que eres muy gracioso, tío. Es que me estoy partiendo el culo. Sí. Te lo trabajo. ¿20 Pokémon? ¿20 Pokémon, tío? Me voy a encontrar. Se te ha ido a otro sitio. Yo también y no quiero. Alex, es tu oportunidad. ¿Quieres que esté Bidouf? Arriba. ¿Quieres que esté Bidouf? Séame como tú. Suscríbete. Este vídeo me va a acompañar hasta la liga. No lo voy a quitar en el equipo. Te voy a ahorrar. Eres una rata, tío. Literal. Es que eres una puta rata. Es que le pondría tu nombre solo por eso. Arriba España y no te va yo. ¿Tienes un enlace de la Xbox de Halo? Es que no la he visto, tío. ¿Qué hay aquí? Ah, no. Es una planta. Centro Pokémon aquí. Voy a curar a los Pokémon, aunque no estén heridos. ¡Uf! ¡Qué guapada, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapa, tío! ¡Me encanta! Yo tengo... Y yo la Xbox tengo la del Fortnite. Yo creo que la más bonita. O sea, es... Lila degradada de negro. ¿Con quién tengo que hablar? Con esta será, ¿no? ¿Qué guapa, tío? ¡Sí! Hay que guardar la partida. Sustos que no soy famoso, que si no... No jodan el intercambio. Piso España. ¡Arriba España, caray! ¡Arriba España, caray! Conectando, por favor, espera. Tengo que activar los bits que lo hablen, tío. Mientras te conectas, lo voy a poner. No, Oscar, cuando quieras, ¿eh? No habrá que conectar nada de online ni nada de esto. Ah, sala local. No quiero sala local. Claro, es que no quiero sala local. Tiene que ser sala por internet. ¿Cómo se entra la sala por internet? ¿Habrá que conectar la conexión de alguna manera? ¿Cómo se hacía en el otro? Este es el club local de Pokémon. Aquí puedes intercambiar con los que se encuentren cerca. No, pero este no es, tío. Tienes que tener el reloj, a lo mejor, ¿no? A ver... Notificaciones... Antif着ando el clic. Uff... ¿El frio? ¿El frio? Uff... ¿El frio? ¿El frio? Uff... Sinceramente no sé por qué nos escucha Cuando donáis y ponéis algo No sé por qué nos escucha Debería escucharse Porque lo tengo activado Voy a cambiar el nombre El idioma, yo que sé Voy a probar un cheer No Vale Ya sé por qué es No, no sé por qué es No sé, ahora miraré bien, pero En teoría debería funcionar Es la de abajo, entonces que Los intercambios son con un DLC de 30 euros Es esta para intercambiar Vale Seguramente no dejan para que no No veas chetado al principio, ¿sabes? ¡Ojo! Un hombre con bigote Que se acerca a una niña pequeña Y le regala un Pokerreloj Me va a hacer hablar con los tres payasos Soy un payaso de la campaña del Pokerreloj Ahí me pregunta ¿Los Pokémon crecen al derrotar a otros y ganan el Pokémon de experiencia? No crecen Bueno, voy a poner que sí Pero no es correcto Hasta que consigamos una medalla Bueno, yo creo que la medalla la vamos a conseguir ahora, ¿no? A ver, ¿dónde está el otro payaso? No me veas Escúchame De minutos la tenemos Ese no es problema Bueno, habrá que conseguir a los payasos, claro Aquí hay otro ¿Pueden llevar objetos Pokémon? Sí ¿Cupón 3? Vale, me falta el cupón 2 Cupón 2 que puede estar en cualquier lugar Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Puedo estar por aquí? ¿Eh? En tres metros no se puede generar la GWS Disculpa las molestias Escucha, mira, hay que hablar con el payaso, tío No creo que... ¿Dónde está el otro payaso? ¿Dónde está? Aquí hay uno El otro estaba por ahí a la izquierda ¿Más para arriba o no? Esa es la ruta Entras a las dos Dos y media yo Ah, miradlo, aquí está No sé ni qué contestado He acertado Todo por espachurrar la A También por Pokerreloj Has recibido un Pokerreloj Pulsa el botón R para acceder al Pokerreloj Pues hay unas funciones Estoy pulsado O sea, realmente Se me ha quedado la pantalla ahí ¿En serio? ¿Así de grande? ¡Qué horrible, tío! Uf ¿Qué habéis hecho Pokémon con este juego, tío? ¡Ojo! Un Shinx ¿Hay repartir Expa aquí? ¿No es verdad? ¿O sí que hay? Vamos a ver si Una Pokémon Lo puedo capturar Sería la clave, la verdad Dos Tres In Venga, tenemos a Shinx Todos empezamos la aventura igual, ¿verdad? O sea, creo que todo el mundo coge los mismos Voy a poner pañera, vengo Ok Y a ver si me da tiempo a hacer la primera medalla No creo que sea muy complicada tampoco La primera medalla es en Ciudad Jubileo, ¿verdad? Es aquí, ¿no? Ah, no sé si es lo de los concursos Juega TV Aquí hay un lago al cual no se puede acceder, ¿verdad? Tienes pinta de hacer poca cosa ¿Combatimos? Tíral, ¿eh? ¡Tírale! Chico Paulina te desafía Saca al esclavo que me metes Es que el virus no va mal porque realmente Te puede aprender ataques interesantes Para hacer contra tipo Aunque no tenga stat en los ataques Puedes tirarle de agua Puedes tirar ataques de roca De lucha Eh... Luego que no aprendes vuelo, me parece Ya se prenderá vuelo ya Se ha top... Una evolución para el Bidoof Para que hiciera vuelo Vale, el repartirio de experiencia Me ha activado por defecto Son tropecientos millones En boca cerrada no entran moscas Eso dijo ella Los Pokémon que me ha dado a mi padre Te van a hacer papilla A ver qué Pokémon le ha dado a su padre Yo digo que es un Starly y un Bidoof Ojo, un Magi... Cuidado, buen padre Si da un Magi Carp es un buen padre Pero te tiene que explicar Que tienes que sacarlo, guardarlo Y luego volverlo a sacar Si no, es un mal padre Es un mal padre Pero ojo, cuidado, eh Te lo digo Esto le ha aprendido ataque rápido Es que el Staraptor está muy roto en este juego, tío Son poqués Es que esta generación Uff Uff Esta generación, eh Tengo un Impact Bruno Voy a sacar al Jinx Espero que no me lo mate Y yo creo que con un Impact Bruno No lo puedo tirar al Starly Tengo nivel 6 Y el Teta nivel 6 O nivel 7, ¿no? 5 Sí, yo creo que lo podemos tirar de uno, eh Venga, tirado Vale, subiendo de nivel ya con... El Jinx Nivel 7 Nivel 7 Estos Pugol me han fallado, papá Papá no te quiere Claro, soy el único que... Que es para churralar cuando hay un combate que no es entrenador Aunque más 3 PPS Vale, Starly nivel 6 Tiempo de tontería a combatir Ojalá salgan un Pokémon para decidir si quieres combatir o no En plan, oye, déjame tranquilo, ¿sabes? No quiero combatir contigo No me va bien ahora Sería la clave, tío Porque combatir tiene sus ventajas y sus desventajas Si no te interesa es una mierda, pero... Si no combates no subes de nivel A no ser que tengas un tío en la granja de Wisconsin Sin que crees Pokémon Totalmente legales Sin cheats Ni nada Venga Nivel más para Chimchar y para Bidoof Qué fuerte eres Un poquito La cueva Senda desolada Hay más recosplacando el camino dentro de la cueva Pero creo que se pueden romper con un movimiento oculto del Pokerreloj Ah Claro, la cosa es Solamente tenga que... ¿Qué pasa en el gimnasio este? No, tendría que ir a la escuela y matar a los... O matar a los niños, iba a decir Derrotar a los niños que hay aquí Porque este quiero combatir para aprender Me saca la obra Es que... Una obra con ataques ya de una, eh Nivel 6 Cuando tú pillas una obra, si es que lo consigues atrapar Y suerte en la vida Venga, ahora out Sig se ha prendido carga Dale Vale, este ya está Y ahora nos falta el de al lado Es difícil ganar si no tienes varios Pokémon entre los que elegir Yo no he cambiado de Pokémon, socio Hace poco soy amiga de mi Pokémon No sé si podemos hacerlo bien Pero, ¿te apetece combatir? Dale Necesito practicar lo que he aprendido O se me olvidará Venga, va ¿Qué has aprendido? Escolar Escolar a la Celi Abra O sea, es con el Abra, tío ¿Que regalar los Abras en la escuela esta o qué? Rayo Carga Mismo ataque Nada, me quita poco Antes no me habría matado, eh Si lo había tenido curado Solo que tenía muy poca vida, tío Debilitado Vale Ya puedo hacer el test Hace poco que digas a esto Deberías estudiar los temas A menos conoces Tengo que leerme el libro Tengo que ir a la pizarra directamente Creo que leerme estas cosas Sabemos lo que es todo, ¿verdad? Me he ido todo, tío No hay nada que rascar, quizás Ah, profesora Ha gustado el carajo No hay nada que rascar, Huéote, tío Me ha mandado una caña vieja Nice A ver si así puedo capturar El Magikarp Nada, me hace falta instrucciones Gracias Si capturamos al Magikarp Tendremos aquí a la 2 Tengo una cita con mi novio En la ruta 218 Pero ni el resto de él ¿Me habría dado plantón? Lo siento Me sabe mal, ¿sabes? Nada Lígatela, ahora está desolada ¿Es ese movimiento que hace? Esa es tu técnica, ¿no, Alex? Cuando eso no pone mujer desolada Le dices Creo que era eso, tío Es que no es exactamente El movimiento que tiene que hacer La de esto Creo que es cuando salen las aguas Para arriba ¿Quieres ver mi Dratini Que se convierte en un Dragonite? Bueno, en un Dragonite no En el Dragonite Da igual, tío Ya pescaremos en otro momento Voy a ver Que se cuenta el Coligui este Sí Te vas mirando el agua Y luego usas la caña Después concentración Y cuando se haga una tan Le habrá explicado algo Y tienes que tirar de la... Vale, es como siempre Pero no me pica nadie Hola ¿Estás sola por aquí? ¿Qué pasa? Que tu no me te ha abandonado ¿Quieres que hagamos Ventosa? Tú y yo No sé Piénsalo Piénsalo ¿Qué me dices? Escúchame, lo mal que tu no me te ha abandonado Si es que no... Si es que nada de nada Si es que no pesco ni a lo tuyo Ni nada ¡Eh! Ha picado un Pokémon Atentos al Magikarp Sirve, sirve Me sirve Due, tres Capturado Ya tenemos a nuestro Guiara 2 Para hacer los Magikarp O sea, nuestro Magikarp Para hacer los Guiara 2 Perdón Starly su de nivel Esto me gusta De que se haga animación A ese lado y se mueva Que no sea el típico Mónico Tequieto Aún siguen los payasos aquí, tío En serio Joder Tío, hay manera de quitar Lo del reloj Es que me raya que te cagas No lo quiero para nada Eso ahí arriba Vamos a echar un combate Venga Venga, vamos a echar un combate Entenor Israel Te desafía Me saca Un Starly Vamos a jugar A contra tipo Va No vamos a machacar La Aparte lo tengo un poco jodido Al Buah, el chiste también está un poco jodido Lo voy a cambiar A ver si por suerte Me hace alguna Que quita el stats Machacarla siempre está bien ¿El qué? ¿De qué estamos hablando, Alex? ¿Eh? ¿Qué le he enviado? Vale, Oscar ¿Qué le he enviado? ¿Ligoteo? Hola ¿Estás sola por aquí? ¿Qué pasa? Que tu no me te he abandonado ¿Quieres que hagamos Ventosa? Tú y yo No sé Piénsalo Piénsalo Me ha reventado Es que no puedo jugar Y Estar pendiente Mírate el clip Freaky man Lo mismo te vende un mueble Y queda que te follan En el marcadero Te lo vende Y te monto encima Starly contra Starly ¿Qué Starly ganará? Está ahí rápido Clarísimo Es nice Va a sacar a Piplup 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 Kachinsu Tengo jodido Y ya tendrá tipo de ataque agua Les voy a dejar El Starly Para ver si con ataque rápido Lo puedo tirar Uf, está complicado Voy a meterle A ver cuando Se pira la tía De centro de Pokémon Pero Míralo en Google Solamente Te tienes que pasar Alguna medalla Porque si no Es como si ahora tú mismo Me das un Pokémon De nivel 20 Y me voy a la medalla Ahora mismo Y no estoy luchando En ningún gimnasio De momento Mi Pokémon No está bien de salud Va a ser un combate Un poco reñido Escuchame Que deje de fumar ¿Sabes? Y va el plega A las dos Justo cuando Cuando tú entres a trabajar Ella Ella plega El Pokémon Que podría haber sido Alex Va a salir Al ruedo Que podría Pero no va a ser Porque nos ha suscrito Entonces Prefiero ahorrar Para una Xbox Que nunca tendrá Y si la tiene La venderá Porque no jugará Como la Play 4 Como la Switch First time Pero vaya dos semanas De bici me pegada De eso no se habla Tío Tío Tres euros La puta suscripción Alex Tres putos euros Tío Tírame el Prime Si no tienes Y se lo ha gastado Pues dame dos putos euros Tres euros Tío Suscríbete coño Que está forrado 840 la Y hace poco pillé una Play 5 por 600 100 euros más 100 No 650 Para Javi Que tenía Ghost of Shunima Un año de plus Y el mando El remote El Ghost O sea El solo se quedó la consola Lo demás no lo quería De nada me lo quedé yo ¿Sabes? Al cabo salía bien ¿Sabes? 70 que vale Ghost of Shunima 59 que creo que vale El plus Y el mando El link Se queda como pillado Si, si Yo la pillé En la caixa O sea Presión normal ¿Sabes? Cice de pack Por decirlo Joven Tonio Saca a Biduf Bueno pero eso Como las cartas De Pokémon Los Elite Trainer Box Es decir La peña Decide Por algún motivo Que Ellos han comprado Un paquete Y lo quieren vender A 300 euros Un paquete Que no está abierto Que igual Tú lo compras Y dices Buah 300 pavos Lo pago Pa A ver que me sale Y no te sale nada A mi una vez Dime compré Un 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 cajón entero De cartas ¿Qué has hecho Oscar? Si está forrado Está Puto forrado Está Puto forrado Y le regalan La sub Gracias Oscar Estoy como una polla Tío Has conseguido ser Ahora mismo El rico del canal Literal Antes era él Y se picaba Por ser el rico Ahora eres tú Estás suscrito Has regalado subs Y das beats Te chupo el pito Mereces Que capture Un Pokémon Y lo llame Como tú Esta novia La que te da el dinero Escúchame Esa novia Esa novia la quiero conocer yo Esa novia la quiero conocer yo Ya estamos yendo un día a cenar Es más El Turtick que me pases Le voy a cambiar el nombre Y le voy a poner Freaky Man Tío Aquí hay una Pokébol ¿Cómo se quita el reloj? Tío En serio No lo quiero tener para nada Con este botón se cambia Un pene Que es para mí después Ah vale Vale Es verdad Claro Bueno Tenemos que hacer los huevos ¿No? Mi Pokémon Y siempre estamos juntos Yo te dejo el Turtick Y luego me lo pasas No te lo evoluciono entonces ¿No? Clic Vale, vale, vale Pues lo recibo Y no lo toco entonces Para que lo entrenes tú Como quieras Con las tareas que tú quieras Y todo Joder Los combates Tío Estoy buscando Pokémon Y hoy te encuentro a ti Quiero pasarte Chimchar Y tú Y la tercera partida Comenzaré con el Pero el Chimchar No lo hagas Tío Es decir El Chimchar La guardería Está muy lejos Entonces Cuando me pillas La PS5 Pues dice que es una mierda La PS5 Tío ¿Dónde está? Para criar ¡Gracias! Y a la guardería Y claro La ruta 209-210 No los tengo curados De momento Vale Pero tengo mono de jugar al Warzone Y no tengo PC Y el Battlefield también me llama Tío, yo quiero jugar al Warzone Te lo digo de verdad Al otro día se dejó al Contreras Digo, hostia, vamos a echar unas partidas al Warzone Tío, que a mí me cunda A mí me gusta El Warzone me gusta más que el Fortnite Me mola Y haces un team grande Y juegas, tío Pero el cabrón dice Vaya, ponía a jugar ahora el Warzone Yo quiero jugar ¿Y el PC que tenías, tío? No tienes un i5 Murió la gráfica Hostia Y por eso pago 800 Por una 30 Ya, es que Se esbalao ya Y no hay nada de Xbox, tío Para pillar Tío, puede ser Bueno, está la Series S, tío. Es que no sé, yo... No sé qué decirte, tío. Yo realmente, si me pide una Xbox, no creo que me pide la X, yo creo que me pide la S. Porque, bueno, al fin y al cabo, los juegos que se juegan, pues... La S no, porque es digital. Es digital la S, o sea, no lo sabía, tío. Y porque tiene menos potencia, ¿no? No creo que sean 200 pavos de... Yo tenía entendido que tenía menos potencia. No sean 200 pavos solo por la disquetera. Un pelín menos. Bueno, un pelín menos... Claro, que para los juegos que van a sacar, están optimizados. O sea, que eso da igual. Y tú tampoco te pillas juegos en físico, Alex, ¿no? Tú casi siempre te los pillas en digital. Fíjate la S, tío. Lo máximo que da es 2K. Pff, me da igual. Yo juego a... Mira, me he comprado un monitor nuevo a 1080, tío. 144 hz. Casi todo es digital. Como veas, tío. A ver, yo me iba a pillar esta pensando que no era digital, pero... Si es digital no me lo voy a pillar, pero bueno. Coño, por 300 pavos está súper bien. Vamos a quitar el malicioso. No, mofa. No, coño. 144 hz para jugar al Pokémon. No, para jugar al Warzone y estos juegos, tío. Al Fortnite. Al Formula 1. Tiene que estar guapo en el programa aún. Jot de carreras. Que se nota muchísimo. Eso sí que se nota. Buah, cuando se mueven los laterales del coche. El Warzone está a 120 Hz. La gran mayoría de juegos ya están a 120. En nueva generación. El antiguo creo que no está desbloqueado. Creo que la Play 4 no está desbloqueado en esa generación. Pero la nueva sí. Ahí creo que es play con PC. No, ¿en PC? Estoy viendo un artículo que pone que con PC no tiene crossplay. No puede ser. Si juego con gente con PC. ¿Por qué le pego un ataque de lucha a un pájaro, tío? Soy gilipollas. No da igual. Call of Duty, Modern War, Warzone. Sí, en teoría tiene. Sí, sí que tiene crossplay. Por eso, pero... O sea, tiene cosplay con todo. Xbox One. Xbox Series. Play 4, Play 5, PC. Pero era una página que ponía que no tenía. Pero seguro que tenía. Porque es que yo juego con un peña de PC. Pues ya sabéis. Esto es tarde de pie a una S. Chica Mercedes y chica Verónica son iguales. Se han matado los NPCs. Son todos igual. Y los niños igual, tío. Ahí bien, tienes un poco verde la materia, ¿cierto? No pasa nada. Todos empezamos así. En verdad, es que era los Pokémon. Mira, te voy a dar una MT en la aplicación. MT 98. Chica. Y ya no hay M.O.S. Han quitado las M.O.S. Son M.T.s ahora. Una aplicación de Pokémon que usan movimientos ocultos para soltar obstáculos. ¿Qué aplicación usa eso? Espérate. ¿Cómo quito esto? Claro, porque tiene que tener la medalla. Ah, igual ya no hace falta tener un esclavo de M.O.S. El campista Enrique saca S.H.I.N. Esta tarde, Alex se va a pillar la Xbox Series S. Y luego quiero ahorrar y no se suscribe. Oscar, te como la picha, tío. 8 suscriptores. Te como la picha, te lo digo. El amago creo que viene un mando de regalo. Sí, antes lo estaban diciendo. Ve, si te regalan un mando por 300 pavos... Y yo me la pillaba, eh. Ahora mismo no tengo pasta, pero yo me la pillaba. Te lo digo. A ver, el mando ya vale la mitad. O sea que... O sea, vale 50. Jo, geo, tío, eh. Este me interesa capturarlo, ¿no? Quiero petar. Se me ha hecho una pájara. Quiero decirle 25% en la mitad. Tampoco sé 25%, pero bueno. Yo me he entendido. Al fin y al cabo, Oscar, el Espada y el Escudo es un juego... Ya lo dijeron. Juego social. ¿Sabes? Para que tú hicieras... Mucha conexión. Y el único problema de Nintendo que tiene es que no hay chats. Y no lo van a poner porque está dirigida en teoría para niños. Ya tenemos un equipo, realmente. Esta... Uf, no, la voy a luchar con ella, tío. ¿Cómo tengo de vida a los jambos estos? Jo tiene un objeto. Solamente se da piedra dura, ¿no? Piedra eterna. El Pokémon que lleva a esta piedra no evoluciona. Vamos a quitársela. Ya verás, tío. Ya me veo descargando otra vez el Warzone en la Play. Para jugar. Dios ha aprendido a rodar Bien por él Va a sacar a Psyduck Oscar no tienes beef tío Que no pierdo contra ti Que no ves que no pierdo contra ti Que eres malísimo tío Que me ha ganado dos veces Mira el beatus podría ser tú Alex Oscar tiene ignorante tío La habilidad Si el objetivo es el mismo sex Claro es que Va a estar complicado esta Este Psyduck Es nivel 5 no creo Como que mierda de streamer Come la polla tío Mira Para ti Payaso No me va a servir de nada verdad Ojo látigo Bien Bueno bien no tan bien Vale It's over Ya busqué videos de 3DS No tenías cojones a ganar Escúchame tío Me estás hablando de hace 3 años 4 años Cuando tú ibas con un juego Que tenías Desde hacía años Y yo Lo acababa de empezar a jugar En ese momento casi Deja de llorar Deja de llorar A llorar a otro sitio tío Ciudad perita Me voy a ir al gimnasio El chaval No me cortes la canción a mitad Tío ¿Cómo son así? Asquerosos ¿Dónde está el centro Pokémon? Que necesito curar a mis Pokémon Aquí Aquí la clave Va a ser el Chimchar Con Con puño aumento Seguramente sea la primera medalla O la segunda o la tercera Había un juego Que hasta la tercera medalla No podías cambiar No me acuerdo cuál era No sé cuándo es Pero no quiero comprar nada Este pavo tío Me todo el puto día Drogado ¿De verdad? Gira a la mina Y contárselo a él La mina La mina por abajo La mina De rayes La vamos a conseguir Ahora la medalla Ahora te decía Lo del subsuelo ¿Verdad? Y a lo mejor Claro A lo mejor Lo del subsuelo Es cuando te Y ya te dejan hacerlo Porque hay conexiones locales O sea De internet Que diga Ahí lo tienes Geotío ¿Cómo es posible Que vaya más avanzado Que tú Cuando acaba de empezar Tío Y tú ya has estado jugando Esta mañana ¿A qué era eso? Es muy flojo Este ataque Y el puño aumento Ah vale vale Pensaba que había jugado Esta mañana Bueno yo es que cuando salían Los otros Pokémon Era más pequeño Tío Jugaba Me levantaba Y lo primero que hacía Era coger la consola Te lo juro Chiquito Yo no voy a hacer chocolate Que compro Y lo voy a jugar Da un poquito Ya se observa Que con golpe rojo Puedes liberarte De las rocas Que bloquean el camino Ya está Te enseño a la M O como se utiliza Y ya está Venga vamos a por la primera medalla En cuantos intentos ¿Creéis que lo hago? Ya veis que tampoco me Cuatro intentos No he entrenado O sea Mis Pokémon ahora mismo Literalmente Nivel 12 11 9 9 7 7 No sé a qué nivel están Los del gimnasio En uno Alex te quiero Tío Te quiero Voy a luchar con todos O sea No voy a estar Sin luchar contra Todos los demás No directamente Al líder Joven Joreko Porque es un combate Que si te lo saltas A la larga Lo necesitas Que nivel Lo sacan Nivel 10 Lo voy a pasar un poco más Yo creo Este si me lo hago easy Pero el líder No sé yo si me lo voy a hacer easy Teniendo en cuenta Los ataques que tiene Y todo O sea Los Pokémon que puede tener Y el nivel y tal Yo realmente Solo tengo este Con un ataque de tipo lucha Y no tengo ninguno más No tengo tipo agua Tengo el Magikarp Pero El yo tendré el level 12 Mi tipo agua Ahora mismo No estamos dispuestos De hacer algo más Que no sea salpicar Ludocolo En este no sale Ludicolo Tío Sabe en el Perla Me dio mucha rabia Pasa que es que a mí El El Palkia no me gusta Tío Pero Me gusta más La Pokédex Del Perla Pero el legendario Me gusta más La del Diamante Entonces Me tengo que pillar este Como tú Es posible que si Tengo pasta Más para adelante Me lo compre Tenga los dos Y los juegue Qué loco ¿Por qué, tío? A mí me gusta Tenerlos todos Lo que pasa Pues que Joder Cuando bajen más De precio No me voy a pillar Un sol Por ejemplo Por 40 pavos ¿Sabes? ¿Dónde vas? Si lo veo por 20 Me lo pillo Saca a Onix De momento Vamos a seguir Con el que tenemos Ahora Con Chimchar Porque tiene ataque Tipo roca Y de momento O sea Tipo lucha Y de momento No va a ir bien Y están cayendo Como moscas estos Claro Porque estoy Busteándome El sol De segunda mano Está por 14 En game Lo voy a mirar Venga Sings nivel más Y adult nivel 9 Y ultra sola 24 Tengo ultra luna yo No me lo he pasado Se me hizo muy repetitivo Tío La historia O sea Jugar un juego Por ejemplo Let's go Él a mí me extrae siempre Es un juego que me ha pasado Como 200 veces Por lo menos O más Pero Han pasado tantos años Que le pillas el que Pero es que el otro fue Año siguiente Tío Y que es un DLC Realmente Que si lo hubieran salgado Como un DLC Pues mira Pues aún ¿Sabes? Venga va 575 La has visto en Eneba ¿Verdad? Es que lo veo caro Tío Y también hay que Hay una cosa Que me tira para atrás Y es Esa consola ¿Cuándo la compró? ¿La compró en el lanzamiento Hace un año? Ticket de año de garantía Solo eh Aunque esté nueva Y no la han tocado Es año de garantía Porque el ticket Será viejo Si es que te dan ticket Claro 18 del 11 Se lo han comprado Hace dos días Bueno Valóralo Valóralo Yo creo que es caro 75 pavos Demás Que se saca el pavo Pero Creo que es caro Consígueme la PS5 Puto Pues hace Es que hace poco La caja ¿Tú eres de la caja Cliente? Porque van sacando Loots De De place No lo eres Vete a mirar Ese ahí Pues sale en la tienda A ver Algo centrarme Puño incremento Te vería Con el puño incremento Me lo tendría que petar Al A este gimnasio Porque me gustó Con cada ataque Claro Tú tienes Stat Ventaja contra él Yo voy de fuego Yo soy la debilidad Tío Son tipo tierra A mí me revientan Tú vas con el planta Magikarp nivel Más Bidoof Diez Venga va Claro Se lo que te ha saltado Al primero Y vas por el segundo Ya Yo me los hago todos Tío No me gusta saltarme El último Va a caer De un puñetazo Si Esto es lo que digo Alex Pero El pack ahora Es va a ir Si Es este pack Me parece ¿Para qué te vas a A ti te gusta más la xbox Pídate la xbox Tío De verdad O sea Realmente Hoy en día Ya no vale la pena Y exclusivos Que puedes jugar God of War Sí Juegardo Pero Juegardo Que Disfrutas Diez horas Doce horas ¿Sabes? Bien Ya se puede jugar A todo Menos los NB Y esos que no tienen Pero yo creo que a ti Ese no te mola ¿No? Si God of War Estran Play 4 Pero ojo Ojo Te lo digo Ojo Que siempre han hecho eso De Si El tal juego Va a estar tal Y luego lo juegas Y dice Vaya puta mierda De juego Tío Cranidos El pobre Lo he reventado De una hostia Nivel 15 Chimchar Quiero aprender Golpes furia Golpes furia Quita 18 Y pega 2 a 5 No No lo voy a cambiar Eso no es verdad Eso no es verdad Porque dijeron que no sacaban el God of War Antes Es decir Está retrasado Porque habían tantos problemas para Play 5 Para sacar consolas Que no lo sacaban Y además Lo retrasaron por eso Y han hecho El de la Play 4 Y va a ser expresivo Para Play 5 Y han hecho el de la Play 4 Porque no hay suficientes consolas Y entonces el juego no tendrá El éxito que podría tener El otro God of War Tiene un montón de éxito Porque la Play 4 Ya estaba en las últimas Cuando salió Mierda No he cancelado la evolución Tío Me cago en la puta Me gusta Me gusta Me gusta mantener Las primeras evoluciones más Tío Ultra puño Sí ¿Por qué no? ¿Qué es de lucha? Pega 40 Tiene alta prioridad A este paso Me pido la Switch OLED Ya mantenga hasta el 20 Y luego le dejo Y yo más Yo hasta el 40 Tío Claro Es que Pega lo mismo Tiene prioridad Es decir Atacará antes Pero es que este Me sube el ataque Me gustea Lo voy a quitar por malicioso Y que sea lo que sea Sí Porque O sea Lo dejo hasta que aprende El ataque más fuerte Si lo aprenden en primera fase Lo aprenden sobre el 45 O así Si lo aprenden en la Tercera fase Lo aprenden en el 50-60 Entonces en cuanto Prenden el ataque A los dos niveles Para mí la fase Más corta es la segunda Siempre me duraba un nivel Ahora me va a durar más ¡Ojo! Escúchame Las texturas son malísimas Rocco te ha entregado La media Lignito Tengo la media Lignito ya Mete 76 Dame un surf Un vuelo va Trampa rocas Movimiento Infrige daños enemigos Está bien Una cosa que te voy a decir Buena gráficamente Es la luz La luz No sé si se aprecia mucho En el directo Tiene como humo Y se mueve Esto está bien Pero es que yo no entiendo Qué les pasa a los de Game Freak Tío O sea Hacen un Nintendo hace un puto Breath of the Wild Que es espectacular Y luego Le saca esta mierda O sea Esta mierda A ver qué Está ganado Mira ya puedo intercambiar Oscar Pabila Que puede O sea decir Puedes hacer lo que tú quieras Con la Switch Y hacen juegos Que se ve la sierra Tío Del De las texturas No lo entiendo Este chaval Está puesto de M O algo Ojo cuidado Ojo cuidado MTS No hace falta Que se la enseñes Al Pokémon Pero el Pokémon Tienes que tener un Pokémon En el equipo Que la pueda hacer Eso está muy bien Es decir Me lo ha hecho el Bidoof Yo no he enseñado Ninguna MT a nadie Y lo hace Eso está muy bien Me gusta Bien Colpeo Coca Sí Yo no se lo he enseñado A nadie Lo habéis visto Y la he hecho Eso está muy bien Me encanta el mensaje Que se han mandado Estos por el grupo Vamos a comprar la X Buesta tarde Regala Cómprame una Regálamela No Bueno Oscar Ahora sale más a cuenta A pillarse la series Ese que la One La One está más cara Me parece Tengo un jude Para ti Oscar Póngate la pases Que bajo que hay Las texturas del agua No me desagradan Ojo Ojo un Psyduck Ojo un Psyduck Aclimatización Ojo el Psyduck Que si no lo matamos Nos va a ir muy bien Mierda Te dan muchas Pokeball Uy Que se me cuelga Chiqui Magical Prevolución A nivel 22 ¿Verdad? 20 Al Monferno Tengo las últimas Ganaste Ojo tío Vamos a probar Ultra Puño Toma ahí Sings Quiero prender Mordisco Sí Obviamente Pueden ser el mordisco Sings Voy a quitar Carga Es Tipo eléctrico Es una fiesta especial Realmente Baja la defensa A ver Este pega por físico Este Sings No Pero es que Nunca uso Stats Vale Voy Deja que vaya Al Al centro Otro Pokemon Y hacemos el cambio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, es decir Desde cualquier sitio podemos conectar Como pasaba con el espada y el escudo Sí, mira Puedes estar en cualquier lado para hacer la de esto La misma de antes, vale ¡Los quitar! Ahí se va a tener que robar los pokémones Ahora en medio No metes lo que llevas Aquí no hay nadie ¡Un juego! Eres este, tío Vale Comunicarse Intercambiar Háblame Hola Soy Freakyman ¿Quiero hacer un intercambio? No No quiero Contigo no, feo Vale, ahora tengo que mirar Que Que Yud es peor Le toca la especial Y le sube la velocidad Es el mismo pokémon, ¿verdad? Acá Es el mismo pokémon Por eso, por eso Voy a mirar cual es peor Para pasártelo Me baja el ataque Y me sube la defensa No, te voy a pasar este Aunque sea a nivel más alto ¡Ojo! Un Turtwig El cual se va a llamar Freakyman Vamos a cambiar el nombre, tío Se va a llamar Plantita Una polla No se puede cambiar el nombre De los que te intercambian O al menos antes no se podía ¡Oh vaya! Un Turtwig Guay, tío Pues ya tenemos los pokémones Me lo voy a guardar en el PC Para que no pille nivel ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres empezar con el Piplup? ¿O quieres empezar con el El Chimchar? Si empiezas con el Chimchar Yo te lo paso Si empiezas con el Piplup Yo te crio uno y te lo doy El Chimchar Lo que tenemos que ir Primero es la guardería No se que medalla es Por eso Igual sea tercera o cuarta Eso si que no lo se Ahí tenemos a Serval Vale, vale Pues esto me da mucha rabia Hacer un juego, tío Antiguamente era diferente Porque era de arriba Pero ¿Tanto te cuesta cambiar el NPC? ¿Poner otro peinados? Aunque sea ¿Sabes? No les costaría nada Hacer eso, tío Vale Rumpel se va a la mierda De una O sea Super eficaz ¿Quién queda a prender el equipo? Starly Si, hombre Claro Gruñido fuera Yo tengo una Una SD metida en la Switch Y me pillé una No me acuerdo de cuánto es Pero tengo una metida No, y si que juego a la Switch, tío ¿Qué pasa, tío? Se me ha quedado Porque tú tienes 800 juegos, tío Yo no tengo tantos Yo juego Pero no es tan excesivo Como tantos juegos ¡Ojo! Se ha metido en la concha Impacto o no Y ya está 108 juegos, tío Bueno, yo mejor me callo No voy a decir los fungos que tengo Mira, pues reventados O sea, los pops están bien en la caja Solo tengo este, el Naruto Bueno, estos que me han llegado ahora Los demás están todos bien, tío Y además, me llegó uno por Amazon chafado Y me devolvieron la pasta, tío Me dijeron que lo sentía mucho Y me devolvieron la pasta Cogí la caja La desmonté ¿Qué es lo que voy a hacer con estas? Las que... La Naruto está reventada Las otras las abres Coges la plancha La pasas Ojo, el Exor jugando al Pokémon Unite Lo planchas y te queda el cartón bien, tío Pero me devolvieron toda la pasta De todo Solo por la caja, eh Tengo que reclamar Es que es muy fuerte, tío Ha llegado el pop Completamente reventado, tío Tengo la tecla y me dedico al mantenimiento de las cajas A fin, en tu trabajo No me hace que te haya que darte una hostia Porque me chafas una Poké Ball Aquí es donde puedes hacer lo de las Poké Ball Que las tiras Y les pones el brilli-brilli En decorar cápsulas, tío Colocar sellos Fueguito Sello de fuego Librar un sello de explosión de llamas azules Aquí Aquí Y aquí, de momento ¿Qué más? ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Sello fiesta Sello espuma Sello humo Buah, el humo viene Aquí, aquí y aquí Bueno, el humo en verdad tiene que ir No, el humo va encima del fuego ¿Qué hago, tío? ¿Ve? Aquí ¿Y el otro fuego? ¿Qué? Ya Yo también Ya no me tengo que ir Asignar Pokémon Monferno A ver cómo ha quedado A ver si ha quedado guay O en verdad no No me acaba Vale, mañana lo hacemos En un momento Yo esta noche no sé si va a jugar el Pokémon Hace una cosa, tío Háztelo con dos perfiles diferentes Y los guardas Y luego me los pasas Bueno, chavalería Que lo que Voy a cerrar el directo En nada ya ¿Vale? Porque me tengo que ir a currar y tal Alex, si te pillas la de esto Le echamos al Warzone No sé si esta noche o mañana Pero lo echamos Y Oscar Tú me dices O sea Si te quieres pasar En diferentes cuentas Y luego me los pasas Guay Si no, pues Me vas avisando ¿Vale? Pasa que tardaremos más de esa manera Si me vas avisando Si hacemos el cambio De intercambio rápido No hay problema Nada, pues chicos Gracias por estar en el directo Gracias Oscar Por regalarles a Supa Al Rata Barra Rico De Alex Alex, suscríbete Y F por Naruto Zumaki Que ha llegado el pop Literalmente Reventado Voy a reclamar Y a ver que puedo sacar de ello Bueno, nice Voy a cerrar el directo ya Y estamos en contacto Un besico